¿Qué es el Dr. Marcos Bagra? Sí, son los lagartos, son tipos de lagartos, son los que evolucionaron. Ah, perdón. Son los lagartos, digamos, la otra especie que evoluciona, que sobrevive. Es que también tengo dos fuerzas. Bueno, la idea de esto es que el Dr. Marcos Bagra, yo lo conocí cuando no entró al CONICET, estaba haciendo la carrera de investigador y se basaba en él como biólogo, como herpetólogo, programaba o juntaba los datos en Access, me acuerdo, hace 21 años. Se tomaba el trabajo de estar en el norte del país, en la yunga, donde está la selva de altura, que está influenciada por la cordillera de los Andes, que son, cómo le puedo explicar, accidentes geográficos nuevos para lo que es la evolución del planeta y por lo tanto muchas especies de herpetos, de lagartos, no estaban documentados como corresponde. Entonces recuerdo que Richard Espinosa, un investigador de California, le dijo, encárgate de eso, ¿por qué? Porque no lo tenemos relevado. Bueno, creo que fue uno de los primeros, de las primeras personas de las otras disciplinas que vi que se dedica a la programación y que entiende el concepto de decir, yo tengo una idea dentro de la disciplina que manejo, que es una ciencia, la cual tiene que combinarse con la informática, sin romper esas ideas, esos moldes, ni modificar la informática, ni modificar lo de ellos. Entonces, con el tiempo le entró al CONICET, le costó muchísimo, yo lo conocí en Salta, en Salta hay un grupo bastante fuerte que hace cosas muy prácticas, muy contundentes, y todos esos lugares que él pone, los lugares donde él estuvo. Le encantaba irse ahí al campo y documentar las ranas, los herpetos, y la casualidad es que toda la información que se documentó no tiene nada que ver con lo que esperaba, con lo que se documentó en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque, como le dije, la cordillera de los Andes es muy nueva, las especies evolucionan de otra manera, evolucionan mucho más rápido. Son los datos que ellos tienen. Pero, ¿por qué le puso visor ambiental? Porque no solo la especie está aislada o está sola, tiene todo un contexto que es el medio ambiente, las plantas, la influencia del hombre, y, o casualidad, la minería. ¿Sí? Con el litio, por ejemplo, que es la comunidad nuestra, la comunidad que tenemos. Entonces, lo que hizo Marco es tratar de tomar todos los datos que tenía hace 20 años, comparado con los proyectos de investigación y de rastreo de información de estos años, y cotejarlos. ¿Sí? Para poder decir, yo como herpetólogo, como biólogo, realmente a través de la ciencia estoy cuidando el medio ambiente, pero no solo una especie, sino, si cuida la especie, tengo que cuidar todo el contexto. ¿Sí? Entonces empezaron a tomar los datos, a hacer georreferenciamiento de la información. Pero no es tan fácil georreferenciar la información según los conceptos de ellos. Para nosotros, como informático, coordenada, latitud, longitud, un zoom, un tipo de mapa, pum, lo muestro. ¿Sí? Creo que cualquiera dice eso. Para ellos, es el lugar donde tienen que llegar a hacer su trabajo de investigación, que como ellos se concentran ahí, así como nosotros nos concentramos en la computadora y nadie nos toca, a ellos nadie le tiene que tocar el lugar. Va a ser un lugar secreto. Entonces, fíjense la dicotomía o el contraste que yo tenía, de decir, che, te tengo que hacer un mapa de georreferenciamiento, pero no tengo que georreferenciar. No, es que eso fue un choque, ¿no? Fue el primer choque que tuve. Pero, oh casualidad, las librerías que usamos, porque era todo sobre software privativo cerrado, el sistema que hicieron al final era muy cerrado hacia ellos, porque ellos podían tomar decisiones sobre a qué empresa validar o no, o qué emprendimiento validar o no, o qué información servió o no. Pero era tan cerrado que después hasta ellos mismos se les hizo imposible manejarlo, que escale y sobre todo adecuarse a lo nuevo. Ahí es que me busca como para decir, che, ¿qué hacemos con esto? Ahí lo conozco también a Ramiro y Ramiro me dice, che, pero es hacer análisis de información también. Tenemos que tener todo en texto plano. Bueno, es simple, fácil, creo que me dijiste eso, ¿no es cierto? Y es importante. No fue ni simple ni fácil decodificar todo eso de software privativo, de grupo cerrado y de grupo que te cuestionan, sobre todo a los informáticos que pensamos en proyectos open source, que tampoco ellos entienden cómo nosotros podemos compartir nuestras ideas y escalar. ¿Sí? Bueno, todo eso fue un proceso que por ahí lo comento, se los recomiendo, es cuestión de tiempo, de demostrar las cosas como corresponde, hablar en el lenguaje que a ellos les interesa o que les sirve, ¿sí? A partir de cuál ellos van a ver resultados, que van a entender cómo les sirve y te van a poder dar lugar a que puedas desarrollarlo y ampliarlo. Bueno, acá, como les digo, esto es lo que él siempre comenta, las intervenciones territoriales, los resultados de las actividades humanas, esto, aunque no creas, está pasando allá, la enorme cantidad de datos que se genera, la documentación, resulta inaccesible, pero a propósito se hace eso. Yo me di cuenta. Porque después vos lo cotejas y hasta ellos mismos se tapan. Hasta ellos mismos la lógica de su ilógica de querer proteger la información lo hace equivocarse. Pero esos son otros temas, ¿sí? Que con pandas, lo hice, lo probé, se lo demostré y quedaron... ¿Me entienden? Entonces, pensando en Open Sur, todos nos controlamos, todos nos chequeamos, digamos, y estamos seguros de que está, porque alguien siempre va a decir, che, esto sí está, esto no está, perdón. Y este es el lugar de trabajo, y esto es lo que ellos soñaban hace tiempo, ¿sí? Todo esto fue hecho a mano, como hace mucho, pero hoy en día se hace a través de un programa simple, con Folium, nada más, en la primera etapa, que maneja Lea Fled. ¿Sí? Acá es donde él implementa ya conceptos, esto lo escribió él, ¿no? Los actuales desarrollos en tecnología facilitan crear aplicaciones web, exploratorias, vinculando datos científicos dentro de una herramienta interactiva. Ellos solamente necesitan que todo el trabajo de campo que hicieron, se lo pueda ver, pero que no se pueda ver la coordenada. Más allá que vos la podés capturar a botón derecho, bajar todo eso, ¿no? Pero cuando me fui a fijar en las librerías, podés bloquear el botón derecho del mouse, entonces no podés bajar el XML, y evidentemente cuando usás Folium no te muestra la, no te muestra a menos que vos la invoques la coordenada. Y si le pones el plugin del heatmap, lo distorsionas más, o sea que estás protegiendo el lugar que ellos quieren. ¿Sí? O sea que se nota que el que desarrolló Folium, en este caso, tuvo al lado de gente que le dijo los conceptos que necesitaba que apliquen esa herramienta para que ellos digan, sí, vamos a usar esta herramienta, que yo teniendo la idea de la coordenada, la actitud, longitud, más el tipo de mapa, más algunos valores más, puedo tener lo que yo quiero, y puedo tenerlo yo. ¿Sí? Lo pueden generar ellos. Entonces, bueno, pasó por todo este proceso, este es el sistema que les digo que ellos tenían, que está funcionando todavía, pero es muy duro para ellos manejarlo. Y estos son los usuarios que consultan esa información, el Estado, la empresa, los investigadores y los profesionales. Ahí explica todos los roles, los controles que supuestamente tienen que haber, la planificación, el ordenamiento territorial, todas esas cuestiones que nosotros sabemos que son complejas, pero que hoy en día ellos, a partir de manejar la información, pueden tomar decisiones o inferir sobre esas decisiones que se toman para proteger el medio ambiente. ¿Sí? Porque nosotros estamos dentro de ese medio ambiente. Entonces, la idea de este visor ambiental era que, de una manera simple, ellos puedan tomar los datos, se los pueda visualizar, y ellos los puedan manejar a los mapas, ellos puedan decidir quién sí, quién no, ¿sí? Y puedan seguir escalando. Entonces, a partir de pasarnos a un proyecto open source, bueno, ahí pone, interactuando con la comunidad paito, la comunidad paito científico, que somos nosotros mismos, ¿sí? La de Latinoamérica, porque fuimos a Bogotá, estamos haciendo ese paso. Y si bien ahí dice Plot y Dash, o Dash y Plot y NAC, es por lo primero que vimos que nos mostró Ramiro, que le va a mostrar un ratito lo que es, que es muy parecido a lo que mostró el otro día él, y no dice Folium, porque me tocó hacer al último eso, porque al último tuve los datos como corresponden. ¿Sí? Y bueno, ahora les muestro un poquito, porque no sé cómo estamos con los tiempos. Sí, pero tiene que hablar Ramiro. Como le dije a Var, este era algo simple, pero... Ah, perdón. En principio parecía simple, pero no es tan simple, pero trabajando como corresponde, Python te permite ser muy contundente, muy práctico, trasladar la idea. Cuando nosotros logramos... Cuando logré tener la información y hacer el primer mapa que ellos manejen, cambió todo el contexto. Creo que tengo internet fijo. Sí. Sí. Bueno. Acá simplemente invoco Pando a Folium, la tecnología que usé es estas librerías. Dice coordenadas INECOA por acá. ¿Sí? Porque tuve que... Tuve que arreglar las coordenadas también. Simplemente leo. Rastré un poco el mapa. Acá directamente a partir de las coordenadas que tengo y un simple zoom. Empiezo a generar el mapa y a poner los datos de un instituto de investigación. Lo mismo hago con la gente de la UNED, de la Universidad Nacional de Tucumán. Y este... Bueno, ayer estaba en San Luis, le mostré cómo... cómo generamos ese mapa acá. Hoy estamos acá en Piconar. Le vamos a mostrar Piconar. Cómo Python, a partir de un trabajo de georreferenciamiento, un trabajo de campo, de estas personas que van y lo único que hacen es marcar el GPS. ¿Sí? Bajar las coordenadas en radianes. ¿Sí? Dos dígitos para latitud, longitud, coma, todo lo que vos quieras, que es lo único que tenés que controlar. Después poner coma o un tab de todos los datos que vos quieras poner. Ellos pueden tener su mapa. ¿Sí? En realidad querían eso nada más, para que sepas. No querían lo otro. Pero cuando vieron lo que vos mostraste, ahora sí quieren lo otro. Así que por eso estás acá. Bueno, pero fíjense cómo, de algo que parecía complejo, jodido, y que impacta en el medio ambiente, pasando todo a CSV, logrando decirles, sí, los datos los tenemos que manejar así, ustedes lo tienen que poder manejar formando a biólogos, porque ahora se sumaron dos más en programación. Ellos corren este script y dice, pop-up, Piconar, lo hagamos correr. Esta máquina es vieja, para que no gasten en máquinas nuevas, porque te cuestionan todo eso. ¿Me entendés? ¿Qué pasó? Acá vino falla. Panda, Sam, PD. Bueno, no importa. Yo les muestro lo que hicimos ayer, para no perder tiempo. Es un simple HTML, siempre pasa en las cosas, que se basa en esos TXT, y bueno, como mi máquina es vieja, va a tardar un poquito, le tuve que poner Windows, porque si era Linux, ellos se asustan. Es verdad, no sé por qué le tiene miedo a Linux, alguien le diseñó mal. Y bueno, hay que esperar un poquito nomás, acá está trabajando la maquinita, y bueno, te levanta el navegador, me generó las capas, creo que me faltó poner algunas cosas más. Otra cosa, que yo trabajo mucho en Internet, conectado con una máquina vieja, van a ver como 100 pestañas abiertas, también es enseñarle a trabajar remotamente, a conectarse, que todo está arriba en la web, por eso es bueno que ellos generen, fíjense, los datos abiertos, compartan, porque también no son mis datos. Fíjense que está leyendo el script, todas las librerías que necesita, a partir de una máquina local, armar y mostrarnos. Y nada más, y siempre tarda, ¿por qué? Porque, porque tarda, sobre todo acá. No, no tarda mucho, no sé por qué acá tarda. Esperar, este, Club Ferry, no sé por qué tarda. Ahí está. Esto no me llevó a nada, solo una vez que tuve los datos, más bien me divertí, como forma chicos de primaria, secundaria, les tiré los datos, chicos, ¿saben Python? ¿qué más querés que hagamos? No nos salgas con print, me dijeron, 11, 12, 13, año, 15. Bien, ¿saben manejar Panda? Sí, sí, hacemos todo el análisis de exploratorio, listo, les tiré estos datos, usamos folio, los mapas, los chicos hicieron esto. Yo no. No los usé, simplemente aproveché los recursos, como dicen los chicos, ¿sí? No uso a los chicos. Protejo el medio ambiente, sí, para que sean conscientes. Uy, estamos protegiendo a la especie, los chicos, sí. Estamos compartiendo un mapa de OpenStreetMap, sí, porque también los mapas que ellos tienen eran feos. ¿O no? Eran feos. Cuando vieron esto, ¡uh! Y le pusimos un control de una manera simple, me cuestionaron por qué hice OpenStreetMap, no lo puedo sacar, decía Standment Toner, lo pude sacar, bien, Standment Terrain, lo pude poner en modo terreno, bien, uno a veces no tiene tiempo para estas cosas. Y esto es ShortOplet, lo que vimos allá, cuando pasaste, él pasó a visitarme, cuando venía de Perú, después que estuve en Bogotá, hicimos esto, ¿O no? Un ratito, ¿no es cierto? Mirá lo importante que fue para los investigadores. Sí, bueno, lo desmarco. Tarda todo ahora, ¿no? Ahí está. Sí, teníamos eso, eso ya le gustaba. Este es un clúster de marcadores que tiene esa funcionalidad, ¿sí? Que te dé el área de cobertura, ellos le dijeron, ¡uy! Tenemos el área de cobertura, sí, bien, listo, zafé. Sí, hay que usar los recursos, como informático hay que usar los recursos, ahí están los roedores, también hay roedores que viven de los anuros, los anuros se adaptaron muy bien, crearon, esto me ayudó Leo, el que estaba primero acá, che, Leo, tengo problemas con esto, porque había una, hicieron una página web fea, con un marco feo, te mostraste los datos en mayúsculas, ¿te acordás? Bueno, hicimos esto con Leo, che, Leo, tengo problemas, ah, mirá esto, listo, es una comunidad de conocimiento, una comunidad open source, ¿sí? Y me ayuda, bueno, me lo mandó así al toque, lo hicimos, ya reemplazó todo eso, y la casualidad que estas ranas desarrollaron como una capa, muy interesante, en la altura que están, 2.785 metros sobre el nivel dermal, me gusta meterme en los temas, si no, no me meto, y hace que mantenga la humedad, y redujo su tamaño, porque una especie que es más chica, sobrevive más, aprovecha, consume menos los recursos humanos, entonces tiene más chance, o sea, nosotros tendríamos que reducirnos, si queremos sobrevivir como especie, cosa que no creo. Bueno, hicimos, hice eso, y acá arriba, acá está el sorplet, que me falta agregarle el otro, que vos me mostraste que hay que agregar, que ya veré cómo se hace, le preguntaré a alguien de nuevo, o practicaré con los chicos, ¿sí? Ah, y acá los mapas, el modo terreno, ¿sí? Fíjense cómo, a partir del proyecto Open Source, con la gente de OPE Street Map, tenemos esta visualización, y este mapa a ellos lo cautivó, sobre todo esta barra, que está mostrando ciertas cantidades, sobre las otras capas de las ecoregiones, porque está la puna, en Jujuy se junta lo que es la puna, lo que es el valle, lo que es el Chaco, ¿sí? En 200 kilómetros a la redonda, vos tenés muchos ecosistemas que confluyen, y para que sepan, el que maneja todo eso, es el Cerro Calilegua, o casualidad, Ledesma, está ahí, que cuando se seque ese cerro, es un desierto lo que vamos a tener, así que ya sabe Blas, tenemos que irnos. Eso, los Incas no se dieron cuenta de eso, lo otro, y bueno, nosotros ya sabemos eso, unos 100 años por lo menos, sea nuestro nieto, Chango, emigremos. Bueno, a ellos les gustó este mapa, por la funcionalidad que tiene, entendieron lo que es algo Open Sur, que te permite rehusar la rueda, ¿me entienden? Y bueno, incorporaron más gente, recursos, capaz que cobramos, pero bueno, la idea era eso, mostrarle cómo algo que parecía duro, cerrado, jodido, terminó haciendo algo muy práctico, que nos sirve a todos. Nada más, era eso, creo que le dije a Emiliano, mirá, lo nuestro es simple, pero creo que es eficiente, sobre todo para el medio ambiente. Bueno, ahora voy a explicar tu parte, y después hacemos las preguntas. Lo que él va a hacer, es, toda esta información, se la puede combinar, ¿sí? Lo que no le mostré, es que hicimos un tile slide, de cómo era antes, cómo es ahora, con Júpiter, donde vos haces el render, de este mapa, de la información hace 20 años, con el que está ahora, lo subís, y con el tile, lo haces, ¿se acuerdan? cuando fue lo de Japón, de Fukushima, que decían, este era antes del maremoto, este después, bueno, eso lo tenemos, lo tengo ahí, pero no sé, después lo se lo muestro, ¿sí? Bueno, 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 va a ser cortito, lo mío, no, simplemente, esto es una visualización, como pueden ver, es bastante gráfica, el próximo paso, que queremos hacer, es que esto sea interactivo, digamos, que no sea una visualización, estática, sino que cualquier persona, cualquier que esté, en la comunidad científica, que quiera subir un estudio, y que quede, registrado, se pueda crear un perfil, como investigador, y subir información, y que una vez que la suba, quede disponible, para toda la gente, que quiera consultarla, de la misma manera, cuando se va a hacer, algún emprendimiento, ya sea minero, o de agricultura, o lo que sea, se pueda demarcar, la zona en el mapa, y que, automáticamente, el sistema puede identificar, todas las especies, que viven en la zona, y todos los estudios, que se han hecho, durante el tiempo, y la pueda retribuir, esa información, de una manera más fácil, el objetivo, es tener, como un repositorio, de estudios científicos, centralizados, y geolocalizados, para que facilite, cada vez que una persona, necesita hacer, un estudio de ambiente, o un proyecto de impacto, no tenga que salir, a buscar en las bibliotecas, libros, que desee, sino que esté, que esté todo disponible, en el mismo lugar, bueno, simplemente eso, muchas gracias, preguntas, ¿preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Bueno, gracias, 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 a ustedes, gracias, a ustedes, gracias, y, gracias,